¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡No! ¡Está tan mal la carabina! ¡De hecho, está bastante bien! ¡Munición de carabina! ¡Bien! ¡Nada! ¡Prefiero quedarme con la otra que estábamos! ¡Dios! ¡Nos queda uno! ¡Tengo pilas! ¡No tengo batería y tengo pilas por suerte! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos con la carabina bien cargada! ¡Estamos acercando! ¡Ah! ¡Tengo que eliminar a todos los enemigos del campo petrolífero! ¡No es tan simple como llegar y hacer algo! ¡No es tan simple como saltar adentro! ¡Estos son parece que los que se dividen, ¿no? Creo que sí Creo que para esto necesitamos una buena... ¡Au! ¡Me pego en el aire! Pues si necesitamos... ¡No tengo! ¡Vengala! ¡Vengala! Carabina ¡Ven eso! ¡Mátense solos! ¡Excelente! Mejor de lo que esperaba No pensaba que podía pasar ¡Vengala! ¡Lo solucionan todos los problemas! ¡Perfecto! ¿Al qué rayos decía el...? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! Estaba leyendo el correo que me había dejado porque se acaba de subir el video de la parte 1 para hacer algunos cambios importantes Sí, muy bien Estaba subiendo el video 1 se subyó ya y me llegó un correo ya que su video contiene material protegido de cierta compañía pero que no se modificará ni afectará en nada así que tendrían que poder verlo igual o si no sorprendanse de que de la nada salga una parte 2 sin haber una parte 1 Bien una de las escenas con la página de manuscrito ¿Consultar manuscrito? La rueda está en su sitio el petróleo fluía la batería está conectada la luz es parpadeada el CD sonado en el reproductor Bien entonces el petróleo fluía lo único que tendría es que tengo que al final de todo encender repositor el CD para acá hay algo coloca la batería a ver la rueda está en su sitio espero lo fluía las ruedas no se parpadean se le apaga a ver primero la rueda está en su sitio ¿dónde está la rueda? ya la rueda está en su sitio perfecto el petróleo fluía bien o sea ya la batería estaba conectada la luz es parpadeada ¿dónde está la batería? bueno como no hay batería saltémonos la batería y ya las luces parpadeaban y el CD se escuchaba bien perfecto ¿what the fuck? un satélite si ese es el satélite que se caía según el manuscrito que rápido llego a la atmósfera yo estoy abajo ¿cierto? no se ve bueno no se ve bien espero que hay música de fondo capaz que me bloquee en el video ¿se cae la torre petrolífera? ¿tengo que correr? si huye de la destrucción corre 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 ¿por qué está explotando todo de la nada? eso no da un mismo antipersonal ¿cierto? mal que no bien ahora Emma va a creer que soy un terrorista miren lo que pasó es donde cayó el satélite lol ¿aló? Emma no no soy un terrorista no pistola etcétera no soy un terrorista no soyvy nadie dejé me tomato lo advances es que sinestar que voy a残ar etcétera Creo que escucho más de ellos! Sí, creo que lo sé! Mejor ya puedo abrir la puerta, me acuerdo que había un manuscrito ahí. ¡Muyente! ¡Aww! Me quedé una vida, no es bueno. ¡Muyente! ¡Aww! ¡Muyente! ¡Aww! 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 ¡Bang! ¿Dónde puedo abrir esta puerta? ¿Y esta? Tampoco. Como que ni una de estas dos tampoco. No. Pero sí, tengo muchas municiones y pilas y muchas cosas. ¿Y dónde está Emma? ¿Qué diablos fue eso? ¡Ezzy! Llegué. Estás segura. Necesito que decirme lo que sabes sobre él. El hombre que me parece como yo. Nosotros... Hay una... Hay una partida en una de las habitaciones. Esa bastante locura. No sé si en qué habitación era. ¿No te asusten? No, no, no estaba ahí. Pero se quedó muy fuera de la mano. De todas formas, yo... He escuchado que él fue a la habitación y había una lucha allí o algo. Quizás podrás encontrar más de ahí. Tengo algunas chicas que tal vez puedes usar. Te acabo de tener las chicas, ¿eh? Bien. Voy a mirar, quedarte aquí. Bien, vamos a echar un vistazo. Bien, vamos a echar un vistazo. Bien, ya me están echando. ¿Cuántos bien? Estás bien, me estás mas...? Pues, creo que ya me has ayudado. Gracias, gracias. El... ¿es los... El... ¿Se llamó el... Lo que están? Es difícil. Es difícil. A cort crífes, pues el... El... Para que no se sientan, si no se siente de hacerlo. Esto es una increíble. Yo lo tengo que pasar. Yo, sinceramente, quiero salir de aquí. ¿De acuerdo? No se ve nada por estos lados. Son un vasto y árido desierto. Voy a la luz para recuperar vida. Y también veo un manuscrito, porque hay como un círculo de interrogación en el radar. ¿Qué? ¿Se apagó la luz? Veo el manuscrito. En busca del señor Chirridos. El señor Chirridos es una versión maligna de sí mismo, poderoso y peligroso, pero sé que puedo luchar contra él. No creo que nadie más pueda. No entienden lo que es, lo que representa. Aunque todas las horribles cosas que ha hecho hasta ahora son casi insignificantes comparado con lo que puede hacer en la Tierra si tiene ocasión. Pero he sobrevivido al lugar oscuro. Y eso me ha enseñado mucho. Cómo hacer frente. Cómo permanecer cuerdo mientras el mundo se vuelve loco. A dos pasos por delante de mí. Pero lo puedo encontrar. Y creo que también lo puedo detener. Qué bonito. Bueno, entonces, como que Alan escapó de toda la oscuridad, por lo que acaba de decir ahí. Pero, ¿cómo lo hizo? No sabemos. El poltergeist. Su existencia es una de la rage y hostilidad. Y su presencia se convierte en objetos ordinarios. No, 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 no. Pien, no, 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 no. No, 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 no. ¿Aló, cafetería? Poniendo ahí un manuscrito que no sé si de dentro fuera. Entramos primero. Esto está muy oscuro. No me agrada para nada. Recordemos la última vez que vimos algo oscuro, y professionalmente un monstruo feo, y nos asustó. No. A ver, voy a salir para ver ese manuscrito Y entraré luego Acabas que el manuscrito también está dentro Y estoy perdiendo el tiempo solamente Vengala Ahí está el manuscrito Demasiadas piernas Los hilos de la araña Reflectan el rayo de luz de mi linterna Muy finos, casi héteros Eterios, perdón Venían frescos y estaban justo en mi camino Aguanté la respiración y esperé Con los oídos tensos Nada, continué Concentrado en la tarea que tenía entre manos Simplemente cogeré lo que estoy buscando y miré Eso es todo, seguí repitiendo a mí mismo Por un instante Llegué a empezar que iba a ser tan simple como es Entonces oí demasiadas patas dando rápidos saltos por el suelo Eso No es para nada bueno Porque obviamente algo así nos va a pasar en algún momento del juego Espero que sean un par de videos más y no en este Porque así no voy a saltar y voy a llorar Ven, hay que explorar la cafetería Hay como llaves botadas Bien, por fin podemos poder entrar a la Habitación Que tiene ¿Eh? Que es el pergamino Puede ser, puede ser Hay nada más que tomar por acá No, parece que no Miren, nos abre Largamos de acá Rápidamente Hay que volver Tal vez podemos entrar a las habitaciones Supongo Y algo va a pasar Emma Sloan Era un creciente en un gran montón de cosas La mayoría de las que Fueron completamente fallecidas Bueno, se le apagó la luz Una lástima Emma Sloan Una víctima inocente de su parte oscura Más daño colateral En la guerra Vamos a tratar de ver si la podemos salvar o no ¡Ajá! Se escuché los pasos de Chirip Excelente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Voy a estar aquí todavía? Exacto, ¿por qué no escucho? ¿Y por qué se apagó la linterna? Bueno, desapareció totalmente Pensé que iba a salir por ahí a pegarme Vamos a Coger esto Que siempre se llena No sé cómo Mágicamente En fin Yo ahora quiero explorar esta habitación Donde está el pergamino Manuscrito O cómo se tira Me parece que es la única que puedo Entrar ¡Pam! El espejo retorcido Mi propia cara se giró hacia mí Desde la pantalla de televisión Por un momento Me hizo dar la sensación de déjà vu ¿Cuántas veces me habré visto a mí mismo con ahora? Y entonces estaba esa sonrisa burlona Que nunca me había sentado tan bien O parecido tan natural en mis propios labios El oscuro y maligno brillo de los ojos Y sabía a quién estaba mirando Cuando retrocedió Y reveló la sala que tenía detrás Se me secó la garganta No podía ser otra cosa Que mirar Sigo sin tener lógica Desgraciadamente La lógica la descubriremos Cuando estemos extremadamente asustados No quiero abrir esa puerta No quiero abrir esa puerta No se abrió Tampoco quiero abrir esa Pero qué diablos No se abrió Bien 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 Las puertas no se abrieron Pero aún quedan dos habitaciones más que explorar Esta no Esta Esta ¿Cómo me gira el hombre que mataron o no? Michael Faraby No lo conozco No lo conocemos Bien Bien Hay algo profundo en su mente Él sabe dónde ir ahora Bien Entonces ya sabemos dónde ir Pero nos faltó explorar una El observatorio Más en las paredes de la heraldía de la oscuridad El campeón de la luz Se forja a Para ver las estrellas Bueno Mejor que no hayamos explorado la que faltaba Ah Tengo que ir allá A la punta del cerro Al observatorio El observatorio Monterectut Monterectut Diento Rojo Arizona Un observatorio Un lugar para un hombre Para ver la magníficidad del universo Pero Estos instantes No son Lo que el campeón de la luz Está buscando Él Ha venido Para encontrar Un arma Y ¿Qué arma? ¿Qué arma? Ah Me Me Bueno Que diámonos Sigamos Abre la puerta del observatorio Bien Abre la puerta del observatorio Esa misión fue extremadamente fácil Ojalá todas sean así Pero acá había un Manuscrito No sé dónde Qué Qué Ah la oscuridad Que anda por ahí Ya haciendo tirar las luces Manuscrito Ahí está Éxito Como contador de historias Mi primer amor verdadero Fue el crimen Y en ese género terminé Mi primera novela Como protagonista El eternamente miserable Alex Casey Cuya vida al completo Era una herida Que nunca cicatrizó Los libros se vendieron Rápido cuando llegaron A las tiendas Escribí otros 5 libros De Alex Casey Y todos fueron superventes Me hice rico Me hice famoso El éxito trajo consigo Presión Y yo no pude soportarla Muy bien Bueno ese Manuscrito No tenía nada Comprometedor Como que pronto Van a salir montones De cosas gigantes A atraparnos Y etc Bueno habrá que seguir por acá No queda otra Pero no Para qué vamos a ir por allá Estamos full de vida Munición y todo ¿Cómo tengo que ir al observatorio? ¡Ay! ¿Qué fue eso? Escuché un ruido Ahí está Sí, sabía Ah, vienen por todos lados Los bomberos vienen a apagar mi incendio Pero no saben que hay una pequeña luz Así que pueden Venir Vengan, vengan Vengan Vengan, vengan, vengan No vienen Eso es Ah, volvieron a aparecer Bueno, no importa ¡Bang! Bombero 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 ¡Bang! Había visto algo por aquí Sí es una maleta Pero esto es que la puedo abrir solamente cuando tengo cierta cantidad de pergamino Veamos si nos alcanza Espero que sí Quince páginas No sé cuántas tengo No tengo quince Bueno, ¿qué más da? Hay municiones por acá Manuscrito El origen del señor Chirridos Bien He visto al enemigo Soy yo Me he enfrentado a muchos horrores anteriormente Cosas que viven en las inimaginables presiones de los mundos tras nosotros A veces camuflan como humanos Eso es lo que se esconde en los tabismos del señor Chirridos Es todo lo malo que hay en mí Una caricatura maligna Una caricatura formada en un centeno de territorios de las mis concepciones Medias verdades Y la oscura imaginación de la gente que ha oído una historia sobre mí Una leyenda urbana hecha acá Un asesino en serio En mitad oscura Llevada a la vida por el poder de Cauldron Lake Y me acaba de llegar no sé qué cosa Eso no sonó como... Esperen, voy a ver qué rayos No, no es un correo nuevo ¿O sí? Sí, es un correo nuevo Bien, no sé qué es Un correo nuevo, bueno, después lo veré Bien, eh... ¡Ay! Me asusté WTF, pero si no estaba ahí cuando lo vi Ya no importa Bang Bang Listo Manuscrito Pero supongo que voy arriba Para acá No sé por qué explorar para acá Si no tengo que venir para acá Lo único que voy a llevar es un susto Vengo para acá, si no hay que venir para acá Pero bien, encontramos cositas Coger bengala La gran cosa de iluminación Ganar la iluminación Perfecto Bien, eh... No nos llevamos ni un susto Nos llevamos un regalo, unas buenas granadas Eso no es malo Bueno, muy bueno Eso es positivo Más luz Lo vamos al manuscrito que está por acá Más luz Lo vamos al manuscrito que está por acá Ahí está Por filtrarse a través de la grieta que creé Cuando llegué Menos animal que una idea que ha adoptado la forma de un animal No las hace menos peligrosas Pero por lo menos son algo más fáciles de eliminar La oscuridad no las protege como hace con los poseídos Y por lo tanto pueden ser destruidas por la luz O por las balas directamente Es muy bueno de saber Bueno saberlo Y aquí vamos a entrar al observatorio Hay una cámara de seguridad ahí Hola 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 Hay algo que se hace unos chirridos Bueno, no por acá parece Pero antes tendremos que ocuparnos de nuestros amigos los oscuros BANG 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 Y si me abre la puerta sería mucho mejor Abre la puerta Una hábil excusa Una excusita Escusiñas Bien, no abrieron la puerta ¿Dónde está? Eh... ¿Para acá? Oh, se la guio, se la guio Vamos bien, estamos vivos ¿Puedo prender la tele? Hello ¿Cómo es? Pensaba que tomara un momento para hablar con usted Hay una fiesta al lado de la puerta Me siento bastante bien ahora mismo Un poco de cerveza Un poco de divertido, ¿sabes? Es genial Y Me... Escucha Lo que se fue entre nosotros Es un poco raro para mí, ¿sabes? Quienes decir Nosotros no sólo nos veíamos lo mismo Hay mucho que compartimos Ah, ¿sabes? Encantado Aquí En este caso Te conozco, ¿sabes? Entonces pensaba Quizás podamos... ¿No lo sabía? Que... ¿Si va a oírte decirme nada? ¿Pero por qué tiene que pasearse? ¿Por qué no me dice el mensaje? Lo que me quiere decir rápidamente Sí, están saliendo de control ¿Intestar qué? Eh, no se destruye ¿Sí? Señor Chirridos Señor Chirridos, Señor Chirridos, adiós Señor Chirridos Se demoró mucho en decirme lo que quiera Igual lo voy a destruir Supuesto que no, Doctora Meadows Oh, 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 antes de subir Mucho de todo, munición y pilas A todo el mundo le gustan las municiones y las pilas Bien, Doctora Meadows Hello Oh, oh, oh Doctora, el hombre que me pareció como yo ¿Qué quería aquí? Hay un evento astronómico que está pasando ahora Algo que no puedo empezar a clasificar Pero creo que ha disabido nuestro satélite ¿Puedo ver si el satélite se cayó? ¿Un señal? ¿Eso es lo que estoy aquí? Bueno, así fue él Pero no se vea que lo entendiera Él se fue muy nervioso Sabotó nuestro arreglo de imágenes y ahora estamos blindos Creo que el evento todavía está pasando Ah, como que no va a ser fácil ir a su auto Cuéntame más sobre el signal Es casi como si algo está transmitido a Nightspring Es la cosa más extraña Es bastante elusiva Es casi como si no fuera correctamente ahí No sé cómo describirlo Entonces, ¿qué fue el señal? Quiero que lo sabía Él apareció antes de que tenía un buen ajuste Él era muy agradable cuando estaba trabajando Pero cuando me isolé el señal Él me de repente me obligó de salir del botón de control Él dijo que no era nada de mi negocio Él parece que... ... cambiar... De alguna manera... Él... Él era muy sencillo y maravilloso antes de eso Pero de repente se convirtió... Me siento desculpa No estoy segura de que quiero hablar sobre eso Oh, 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 oh Tengo que preguntar ¿Tienes siempre que se usa para trabajar? Estaba en una fiesta Para una exposición local de arte Fascinantes trabajos Cuando fui llamada por mi asistente Michael fue el primer a ver este evento No sé dónde está ahora, en realidad Debe estar muerto Debe estar muerto Oh, es bastante fascinante Se ve como si las estrellas se cambiaron De alguna manera O se movilizan posiciones No es realmente ocurriendo, por supuesto Probablemente es causado por algún tipo de... ...segurro Me acabó un tiro Pero nunca he visto nada como eso ¿Señores chorridos? ¿Te ha hecho daño? No No No, no me asistente No me asistente Pero esas cosas Descubridos Empezaron a caer Y lo que sea Lo que sea Era muy frustrado Por eso Empezó a romper las cosas Y me quedó Pensé que era mejor No interferir Estabas 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 Sí Me mostró un cero Y continuó hablando Ha disfrutado el sonido de su propia voz Un maníaco Realmente No eres algo como él ¿Verdad? Confía en mí Tengo muy difícil de no ser Bien, eh Ahora sí Vamos al auto Bájame Bájame Más munición Y cosas Hay un manuscrito por acá Debe estar abajo De esto Bien, bien, bien Ah Lagasos Bueno, eso está mejor ¿Y dónde tengo que ir? ¿Tengo que salir? ¿Hay algo ahí? Una munición de lanzar bengalas Nunca está más de más Ah, muy bien Ah, me recuperé solito Punto de control al caso sabial Vamos a dejar hasta acá En el próximo video Iremos al auto Y encontraremos el equipo de formación de imágenes Así que estén bien Nos vemos Chao, chao